Lo que nos importaba fundamentalmente ante este nauseabundo sistema electoral es que el voto se emitiera por la voluntad expresa del pueblo, que se pudiera demostrar que con el voto el pueblo se puede expresar por encima del abuso de poder del gobierno. Si pudimos llegarle al pueblo y decirle que el voto es un medio de participación que el pueblo no puede abandonar independientemente que el gobierno quiera o pretenda vulnerarlo. Porque en nuestros estados hay muchas familias que están en miseria, muriéndose de hambre y suplicándonos que nos devolvamos a los estados a gobernar. A pesar de que ellos saben que el gobierno no va a respetar, que van a seguir con sus actitudes, pero prefieren tener a su líder en el gobierno que tener a un homólogo de la revolución responsable de la miseria que está viviendo el pueblo venezolano.